La diversidad cultural es una de las riquezas de nuestro país. Áreas como la cultura y el turismo son aspectos que deben ser propulsados por las autoridades que sean elegidas en las próximas elecciones congresales 2020. A continuación mostraremos algunas expresiones culturales de nuestro país en el segmento TVO Perú. Damos la bienvenida al canal aliado TVNorte de Chiclayo que se suma a este programa y que nos han preparado un informe especial. Veamos. Gracias por el pase respectivo Paloma. Nosotros aquí a través de TVNorte te mostramos dos lugares turísticos ubicados en la región de Piura. Canchaque y Los Peroles. Zonas turísticas concurridas a lo largo de este 2019 por turistas nacionales y extranjeros. Su belleza, su cultura, su gastronomía. Esto es lo que hace justamente a Canchaque y Los Peroles. Veamos. Canchaque. Está ubicado a 150 kilómetros de la ciudad de Piura. Posee un clima templado. Es más, es conocido como la Suiza peruana. Caminando y apreciando lindos lugares. Descuento. Este sitio es tan interesante que puede tentar a muchos tipos de diversión. Otro atractivo turístico de Canchaque. Uno de los lugares más visitados por los turistas. Lindos senderos nos llevan a la zona de descanso y también bosques de café, bambú y otras frutas. Ahora ya de cerca este lindo destino para así refrescarnos en sus ricas aguas. Ahora sí, hora de regresar. No es muy largo el camino de Los Peroles hacia el centro de la ciudad. Y desde este hermoso y acogedor lugar, Canchaque, nos despedimos dejándoles una nueva alternativa para conocer y viajar cada vez más hacia estos lindos lugares y atractivos turísticos de Piura. Canchaque. TV Norte te agradece. Ahí te mostramos en punto de encuentro lo que significan estas dos zonas turísticas concurridas y que sea una excusa para visitarlas en este fin de año. Con esto nos despedimos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por el enlace. Y ahora desde la selva peruana, los amigos de Gaceta Ucayalina Televisión nos han elaborado el siguiente reportaje. Gracias, Paloma. Ahora el punto de encuentro es desde Gaceta Ucayalina Televisión. Ucayali es una región que cuenta con cuatro provincias, con una diversidad de lugares turísticos que debes conocer. Ahora conoceremos la provincia de Atalaya. Disfrutemos de un encuentro con el turismo. Atalaya, punto central estratégico de la selva baja, donde flora, fauna y grupos étnicos cohabitan en armonía. Atalaya es el centro natural de una inmensa región agreste de ríos navegables. El GPS lo ubica geográficamente en las siguientes coordenadas. Atalaya se encuentra ubicada en la margen izquierda del río Tambo, en unión con el río Urubamba, quienes a su vez forman el gran río Ucayali. Cuenta con una extensión de 38.924 kilómetros cuadrados de llanura de selva virgen que le proporcionan al turista responsable una experiencia única, permitiéndole comprender la sintonía que existe entre las etnias y la naturaleza. ¿Cómo llegar a Atalaya? Para llegar a Atalaya, primero hay que llegar a Satipo. Vía terrestre hasta Satipo El viajero sale de Lima y puede tomar un auto de servicio particular o un ómnibus de transporte público, el cual lo llevará a Satipo. Durante el viaje, experimentará ligeros cambios en el clima, desde el frío de la Orolla a Ticlio, el punto más alto de la zona, descendiendo por Tarma y pasando por la cálida ciudad de San Ramón, denominada la Puerta de Oro a la Selva Central y atravesando la Merced, Pichanaki, hasta llegar a Satipo. Una vez en Satipo, se pueden tomar tres rutas a la ciudad de Atalaya. En Satipo hay una compañía aérea bastante segura que provee servicio de avioneta de 8 a 12 pasajeros hasta Atalaya. Este servicio se hace una vez por semana, saliendo los miércoles. El costo aproximado es de 60 dólares. Esta ruta de aventura se realiza en camionetas de doble tracción, 4x4, especiales para rutas de camino rural sin asfalto. Son aproximadamente 160 kilómetros de recorrido que se realiza en 8 horas. Su costo es de 30 dólares. Luego de 3 horas, el viajero ingresa a la zona de Atalaya, atravesando un sinfín de paisajes de la Selva Alta, encontrándose en su camino con comunidades nativas, cataratas y bellos paisajes, hasta llegar al puente Unini, donde el viajero elige el desvío a Atalaya. Media hora después, el viajero podrá observar una hermosa catarata de tres pisos, así como varias comunidades nativas de la etnia achánica. Chinchini, chimpi alto, chimpi bajo y pixita. Esta última sorprende al viajero con su profundo cañón. Cuando el viajero llega a la comunidad de Ipanakiari, ya se está cerca de Atalaya. Detrás de la última montaña, cual entrada triunfal, se encuentra Villa Atalaya. En Satipo, el viajero toma un colectivo Station Wagon, que lo llevará a Puerto Ocopa en una hora. El costo es de siete dólares. En Puerto Ocopa, una embarcación fuera de borda de 90 pasajeros, que parte todos los días a las once de la mañana, lo llevará a Atalaya. El costo es de 20 dólares. Para asegurar una tranquila estadía, Villa Atalaya cuenta con una estación policial, un cuerpo de bomberos, un aeropuerto, hospital y farmacias. Es así que se ha convertido en la ciudad de conexión para el comercio, el abastecimiento de comida y provisiones en general, para sus demás centros poblados, conformados en un 70% por etnias. En la provincia de Atalaya, existen 146 comunidades indígenas. La calidez de su gente destaca sobremanera. Las etnias son amigables e inocentes, pero vulnerables a la influencia del mundo occidental. Por ello, para que las etnias no pierdan su identidad y conexión con la naturaleza, las comunidades nativas recrean sus días con ceremonias plenas de música y danza. En los alrededores de Villa Atalaya, el viajero podrá encontrar bellas quebradas, pozas de agua cristalina y cuevas subterráneas. Quebrada Canuja. Se encuentra a 7 kilómetros de Villa Atalaya, por un camino de trocha. Es una vertiente subterránea escondida entre inmensas rocas por las que brota agua cristalina, formando una gran piscina natural. Quebrada de Zapani. Se encuentra a 12 kilómetros de Atalaya, aproximadamente. Es un gigantesco acuario de gran variedad de peces nadando por sus aguas y una colpa de mariposas, donde se puede apreciar todo su color y belleza. Su potente caudal permite la formación de jacuzzis naturales que permiten el relax. Quebrada Aerija. Está ubicada a 7 kilómetros de Villa Atalaya, en la comunidad axánica de Aerija. Su quebrada de largo recorrido, forma un agradable manantial de agua transparente y fría, donde se puede disfrutar de un placentero día. Cueva de Tamboushco. Para el viajero que no teme la oscuridad, Tamboushco es ideal. Es un refugio perdido, que aparece luego de atravesar una fría cueva de murciélagos, plena de camarones y cangrejos, desembocando en una verdadera tina natural de piedra labrada. RUTAS TURÍSTICAS DE ATALAYA Partiendo de Atalaya, el viajero puede elegir varios puntos turísticos como son Ruta a Unini, Ruta a Cepagua, Ruta a Oventeni, Ruta a Tauanía. Desde Ucayali, promoviendo el turismo, a través del programa Punto de Encuentro. Regresamos la próxima semana, desde Gaceta Ucayalina, Televisión. Muchas gracias a los canales aliados por permitirnos conocer un poco más de su idiosincrasia, de cada una de sus regiones. Ahora es momento de aprender de nuestra historia. Para ello, nuestro canal aliado TV Cosmos de Trujillo presenta el espacio 200 años de libertad. Bienvenidos al microprograma 200 años de libertad. 5 de septiembre de 1836, nace en nuestra ciudad don Justiniano Borgoño Castañeda, un ilustre trujillano a quien deberemos darle la importancia histórica que se merece. Él nace, como digo, en Trujillo, estudia en el colegio y seminario San Carlos y San Marcelo. Su familia, dedicada a la agricultura, era dueña de la hacienda de Tulape, hoy conocida como Hacienda Roma, en el Valle Chicama. En 1856, don Justiniano Borgoño ingresa al ejército y se mantiene en él hasta 1858, dedicándose a las labores agrícolas en la referida hacienda de Tulape. Cuando el 5 de abril de 1879 se produce, se declara la guerra con Chile, él vuelve al ejército y acá en Trujillo forma el batallón Libres de Trujillo, batallón con el cual combatió en la batalla de San Juan. También se sumó al ejército de Cáceres y combatió en la batalla de Guamachuco. Terminada la guerra con Chile, él se dedica a sus labores agrícolas, pero es nombrado prefecto y comandante general de la libertad. También desempeñó cargos importantes en el gobierno del Mariscal Cáceres como ministro de guerra, como diputado por Trujillo y también por Pataz. Un hecho importante sucedió en 1894. fue elegido presidente del Perú el general Remigio Morales Bermúdez como primer vicepresidente Pedro del Solar y como segundo vicepresidente don Justiniano Borgoña. Al año de gobierno el presidente Morales Bermúdez fallece, el general Pedro del Solar se niega a asumir la presidencia y eso obligó a que el segundo vicepresidente don Justiniano Borgoña asuma la presidencia del Perú. Podemos decir que hay dos trujillanos presidentes del Perú, el Mariscal de Orbegoso y don Justiniano Borgoña. Su mandato fue corto desde abril hasta agosto de aquel año. Él convocó a elecciones y ganó el proceso electoral nuevamente el general Andrés Avelino Cáceres. Este fue derrocado por Nicolás de Piérola. Justiniano viaja a Argentina y después regresa a Perú donde muere en Lima el 27 de febrero de 1921. Siempre pensando en ofrecer información que contribuya a la cultura electoral hemos preparado nuestro segmento Diccionario Electoral. Acta Padrón documento documento donde se registran las etapas e incidencias de un proceso electoral comprende las actas electorales de instalación sufragio y escrutinio y el padrón de electores. Cuota electoral de género porcentaje establecido por ley para asegurar la participación de mujeres o varones en la lista de candidatos al Congreso de la República y representantes ante el Parlamento Andino así como el Consejo Regional Escrutinio etapa del proceso electoral que consiste en la verificación clasificación y conteo de los votos para registrar los resultados de una elección Ahora absolveremos las dudas de los ciudadanos pero a través de las redes sociales Vamos con las preguntas de nuestros amigos de Facebook ¿Se puede cambiar la dirección del DNI antes del 26 de enero del 2020? Sí se puede hacer el cambio pero no tendrá efectos para esta elección De acuerdo con la ley número 3067-3 las inscripciones o modificaciones de datos en el registro único de identificación de las personas naturales realizadas después de la fecha del cierre del padrón que para las elecciones congresales extraordinarias del 2020 se produjo el 30 de septiembre del 2019 no se incluyen en el padrón electoral de esta elección recién tendría efectos para las elecciones generales del año 2021 ¿Qué debe hacer una persona con problemas de salud que salió elegida como miembro de mesa? La persona que fue elegida como miembro de mesa y tenga problemas de salud debe solicitar una justificación al cargo de miembro de mesa por enfermedad ante la oficina descentralizada de procesos electorales que le corresponda hasta 5 días antes de la fecha de elecciones portando los siguientes documentos copia de DNI certificado médico emitido por una entidad pública o privada y a la falta de esta por el médico de su localidad solicitud simple dirigida al jefe de la ODP Llegamos al final del programa los invitamos a escribirnos al correo del canal JNE TV a seguirnos en las redes del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales TV Norte TV Cosmos Media TV y Gaceta Ucayalina Televisión que retransmiten este espacio los dejamos con bellas imágenes de Santiago de Chuco en La Libertad conmigo será hasta la próxima semana La Libertad La Libertad